Mala, 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 de tu cuerpo, mala, 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 mala. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Infieles. Los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún detalle del chisme. En este momento estamos en un lugar maravilloso, paradisiaco. Estamos en la laguna de las ilusiones, pero no hay peor ilusión que la que te hace creer ese maldito o esa maldita infiel. Hay mucho calor y ya se estuvo propagando que estamos en Villahermosa, Tabasco, por lo que están recomendando no sacar el celular. Si tienes que salir por algo urgente, salgas sin tu pareja. De verdad, los callejones solos brillan por su ausencia humana. Así que bueno, tenemos una misión y la misión es buscar parejas, salvar corazones del martirio, del suplicio que implique compartir tu vida, tu existencia con una persona que no te ama, que no te valora. Vamos a descubrir los rostros. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué pasó, amigo? Parece que he visto un fantasma. ¡Ay, ya, amiga! ¿Cómo así que te vas a ventar? ¿Qué te como el c***? ¿A dónde vas? Amiga, ¿por qué oye tu novia? Oye, oye, ¿por qué oye? Porque yo soy tu fan. Soy tu fan. Ay, muchas gracias, qué gusto. Te estaba viendo ayer, de hecho. ¿En dónde? En Facebook, no en YouTube. Porque andabas por acá y todo y platicamos que sí, ¿qué pasaría si no se muestran? Luego, pues los dos somos infieles, le digo, ¡ah! No es cierto. ¿Y qué acordaron? ¿Que sí jugarían o que no? ¡Ay, estoy nerviosa! ¿O que no jugarían? ¿Qué acordaron? La verdad, no. ¿Qué no? ¿Por qué? Pero mira, ya estoy aquí. O sea, mira, ¿ustedes creen las señales? Sí, sí, sí. ¿Cuál ha sido la última señal que viste que dijiste? ¿Cómo que señal? ¡Estoy agarrando señal, carnal! O sea, pues ya sabes que te he dicho como que, ¡ay, iba a tomar este vuelo y me llegó la señal! No sé, y no fui. O cualquier cosa, no sé. Porque dicen que creen en las señales. ¿Cuáles son las últimas señales? ¡Ay, estoy confundida! Mira, yo les voy a decir cuál es su última señal. Su última señal es que yo estoy aquí. ¿Esa es una señal? Sí. Para mí. No te habíamos visto porque hace rato pasaron unas personas que estaban tomando fotografías de 15 años. Yo pues digo... Pensábamos que era una quinceañera. ¿Y por qué formó quinceañera? No, pues estamos platicando y así. ¿Y por qué llegaron a la conclusión de que no dejarían que les revisara el teléfono? ¿Cómo se llaman? Por mi trabajo. Mary. Mary Jane. Mary Jane. Arturo. No digas mamadas, Mary Jane. ¿Está locura? Yo creciendo Spiderman que... Peter Parker Pérez. ¡Hora! A ti no te sale, cállate. No, Arturo. Yo me llamo a Jane Ayoli Lisbeth Rodríguez. Sí, por favor. Ey, yo ando ofreciendo 500 pesos. 500 pesos a cada uno. ¿Por qué? Por algo concreto. Está bien, no, si no está lagarto, porque me avienté. No, mijo. Y no, no me vayan a... Y no, es que así ya me ha pasado y luego avientan el teléfono a la una. No lo vayan a aventar. Porque si lo avienta alguno de los dos, vamos a saber automáticamente que son infieles. Se me cae, se me rompió. De hecho, no le sirve. ¿Y el teléfono? Pero vamos a usarlo más el teléfono. Quedamos. ¿Cuántas aclaraciones? ¿Cómo ves, amistad? Ay, Cristo. Pues, no sé, tú. Arturo de la barrera. ¿Habíamos quedado que no? ¿Por qué? ¿Por qué? Por nuestro trabajo. Mira, el pasado ya no existe. No, no es el pasado. Lo que importa es el presente. Es el trabajo. No es nuestro trabajo. ¿En qué trabajas, mentirosa? Soy Chicago. ¿Y eso qué significa? ¿Que tienes los clientes ahí? Sí. Los clientes de bares, de antros, de festivales, de ferias, de cumpleaños. ¿Pero y tú qué? ¿Y les mandas las fotos? ¿Les mandas el pack? Sí, no. El pack no, pero las fotos para los flyers. ¿Y si los pueden ver los chicos? Estar organizando los eventos es que no los puedo ver yo. Ah, no. Por eso no hay problema. Pero, o sea, es que le énfasis que le vas a dar a los mensajes. ¿Cómo lo dices? Eso lo estamos platicando el otro día, de hecho. La verdad, la verdad. Lo que yo te puedo asegurar. Lo puedo leer neutro, si quieres. Lo más seria posible. Lo más seria que se me ocurra. No lo sé, Rih. No te quedes. Sí, sí puedo. No dudes de mi talento. ¿Cómo ves? No sé tú. ¿Sí crees que sea por eso o más bien será porque ocultan algo? Yo no oculto nada. Y pues se va a poner turbio el amor. No, aparte, ya creo que ya me tengo que ir a trabajar. Ay, no. No, en serio, no darías una infidelidad. O sea, tengo que viajar a Reforma Chiapas. ¿A qué? A trabajar. No será que te vas con el amante. Te vas con tu esposo. Seguro hasta hijos tienes. Sí tengo hijos. Ah, mira, se nota. Es como esas cosas se notan. Pero bueno, no los están negando. No, jamás. ¿Y tú? Pues yo tengo dos hijas. Yo soy DJ. Los tú y los míos y los nuestros. Así es. Los nuestros, ¿de cuál no? Yo tengo dos y ella tiene una. Que no quiere tu esperma, dice. No. Que no quiere... Él tampoco me lo quiere. Yo estoy segura. No estoy bien. Ya con dos es suficiente. A la edad que tengo ya es suficiente. ¿Cuántos años tienes? 40. Ay, es una edad peligrosa. Ahí tienen los hombres. No, que luego se vuelven a ir. ¡Ni mato! A veces lo pasé en los 15 años. No te preocupes. O sea, eres macho calado. Así es. ¿Macho calado o no? Machito, machito. Ay, ¿cómo fue? Pues dices que a los 15 años lo aprobaste. No, que decían que yo era gay porque pues me depilaba y todo eso. Ay, no, si hablas. Sí, hazlo, hazlo, amor. Bueno. Hazle, hazle. ¿Para qué? Le sale bien, le sale bien. ¿Que yo hable como gay, dice? Pues sí, ya dice. ¿Que le excita, dice? ¿Cómo vas a creer que yo soy gay? Ay, la perra. Clara amistad, ya sí soy. ¿Qué? Creo. Ay, qué gozo. Ya voy a salir. Lo que andas entiendo. ¿Y que hacen tríos y cuartetos y esas cosas sos? No, no, no. No, nada. Bueno, vamos. 100% fieles. Obvio. ¿Qué signos de acá son? Tauro. Sagitario. ¿Y qué tal les va sexualmente hablando? Bien, bien. Excelente servicio. Muy bien. ¿Cuánto dicen que llevan juntos? Cuatro meses. Cuatro meses. Ay, llevan bien poquito. Ya salió el ganado. Hoy lo estamos cumpliendo. ¿Hoy? Por eso nos escapamos. Ay, pues qué bendición, qué bendición. ¿Sí vas a dar el teléfono o no? Porque ya me está dando mucho calor, me estoy derritiendo. Tengo 500 pesos para cada uno para ver si pasa la prueba de la fidelidad. ¿La creen pasar? A ver, tú. ¿Qué quieres? Los dos, los dos, sí. A ver, dale tú yo primero. Pero no te vas a enojar por lo metálico como lo diga ella. Es que es que no van a... Amistad. Está bien, pues no me voy a enojar a nada. Pero que conste. Ya sabe. Él sabe todo. Él sabe todo. Yo le cuento todo. Sí, él sabe todo. Ay, amiga. Vamos empezando y ya me estoy enamorando. ¿Qué es eso, amiga? ¿Qué es eso? No, no, no. No está a la cuenta. Ay, amiga, lo desinstalaste cuando me viste. Ay, ni siquiera decirte... No, lo tiene bloqueado, pues no ha podido recuperar la cuenta. La Mario Spider Chic. ¿Y eso fue lo que te dijo? ¿Y tú la creíste? Sí, sí me la sé, pero me cuesta entrar. ¿Cómo que te cuesta? Sí, Gortaza. A ver, ¿por qué te cuesta entrar? Es que se me olvida. No borres, amiga, no borres. No, ahí está. Ay, amiga, eres de entrambosa, amiga. Ya, ya, no, ya me caíste mal. O sea, no, amiga. Una tiene que tener ahí toda la información. Que no va a tener Instagram, amiga. Sí, tengo. Sí, tengo. Búscame ahí, Mary de Enrique. Ay, ahora resulta. No puedo entrar. ¿Y esos calzones qué? Ah, los que venden. Se te ve todo, amiga, se te ve todo. ¿Y este quién es? Ah, este, mi mejor amigo me lo mandó. Ay, tu mejor amigo. El ex de su noviecita de ahorita. ¿Se ve todo chacalón así, no te da miedo? Sí, tiene cara de malo. Tiene cara de malo. Sí, eso me estaba diciendo y le dije, pues sí, pero... O sea, pero te vas así literal en lencería. ¿Así se viste las gogos hoy en día? Sí. Ya ni la faldita, ni el chorcito, nada. Ah, no, sí. Son trajes. Son vestuarios. Se le llaman vestuarios. ¿Y quién es este, amiga? Mi hombre. Yo. Ay. Muy cachondos, muy cachondos. O sea, salen seguido, ¿no? Por lo que veo, aquí es tu trabajo. Sí, es mi trabajo. Ajá. Mi cueva, dice. ¿Qué eres tú, RP? Es un table. ¿Él qué eres tú? ¿Trabajas en un table? Tengo 22 años trabajando en Palau. Y no se te tiran en la onda. Porque yo tenía una amiga que ella tenía un marido que era escolta en un table. Y pues las moras como decían, no, pues les llama la atención ver que hay un hombre que trata bien a las mujeres y que es así estable. Pues, de hecho, sí, o sea, entre, digamos que todos contra todos. Ah, de hecho, con él es la primera persona del medio del ambiente con quien me di la oportunidad. Porque no me gustaba ese ambiente. Yo llevo cinco años bailando. Y no, no. O sea, no, yo sé que ahorita anda con uno, el ratito anda con la otra y, o sea, no. Nunca me había gustado eso. ¿Y esas fotos se las mandas a alguien o dónde llevas estas fotos? Sí, este, los pongo en mis redes sociales, en mis estados, para los flyers de los eventos. ¿Y cómo le hacen para no ser celosos, para ser celosos de ustedes mismos y que, pues? Pues, psicológicamente no se prepara, ¿no? Porque, pues, ya... Conocemos el ambiente, conocemos cómo nos movemos, cómo trabajamos. Ya no da morbo, puede ver una mujer de espuma o algo así. A mí tampoco me emociona ver strippers, o sea, los veo así, agafando. ¡Ay, sí! Te lo juro, te dicen. Eso lo dicen todos, o sea, que tienen los huevos ahí, mueves en la cara. No, no, no me los ponen a mí, se los ponen a las clientas. Y a los clientes. Ajá, ya vino, a mí no. ¿Eso son ustedes también? Sí. Ay, aquí te ves blanco, amigo, pues, ¿cuántos filtros le pusiste? Me puse filtro. No, es el filtro, es la luz blanca. Pues, no te pareces. Ay, hola. Al racismo. Ay, no, racismo, estoy diciendo que aquí te ves blanco, ¿eso qué tiene que ser racismo? Yo no tengo la culpa, que tú uses filtros. Y aquí, ¿qué estabas haciendo? Estamos en una alberca de... Alberca de mi universidad. ¿Qué estás haciendo, amiga? Administración empresarial. Eso. ¿Y quién es este? Mi mejor amigo. Uno de los... Teniendo videollamadas. O sea, puros mejores amigos, ¿no tienes mejores amigas? Sí, una. Pero todos son nombres. Ay, muchachita hermosa. Y, este, pura videollamada, ¿o qué? Sí. No borres nada, niño, ¿eh? No, no, no. Esos que estaban peleando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que de ayer que grabaste. Ay, no se la fregaba. O sea, yo sí cobro. O sea, que si yo... Ay, no, pues así que chiste. Seguramente ya borraron todo. No. No, porque se supone que yo debería de estar trabajando. Y mira dónde. ¿Y por qué no fuiste? No, ahorita voy. ¿Ahorita vas a ir a trabajar? Sí. Ay, bueno, pues se me va a apurar porque si no... Sí, sí, sí. La huella, por favor. Ay, es que se deshubó el dedo. Ok, amiga, ya me lo terminamos. Todo bien, todo bien. ¿Quién es Buri? Él. Sí, amor, ya vengo por las combis del Palenque. Ok, bebé, no me parece. Quería hacer un noviazgo excelente y cabes mal. ¿Por qué? ¿Por qué le dices eso? Eso, dónde es ir jugando. ¿Ya lo quieres terminar o qué? No, no, no. Siempre nos hablamos de caer mal y todo eso. No caes mal. Así son, mira, sin Tabasco como que tratan bien mal a las mujeres y como que así la seducen. ¿Por qué? No, yo lo trato mal. Ahora. Se tratan mal, pues. El Alexis, ¿quién es el Alexis? Eh, un ex-go. Así donde antes de bailar, mándame de espalda, ya, por bla, bla, bla. Eso, vi, mándalas, bebé, voy, bebé. Mándame ricas, bebé, me daré un baño y ya sabes, jeje. De espalda me gusta verte. ¿Qué te dije? No, pongas esa cara, ¿qué te dije? Cólole. Pero, bebé, ¿por qué le vas a mandar fotos? Este, porque a veces me concibe eventos. ¿Y por qué habrán las conversaciones con él? No las burbas. Ay, ¿vas a decir que nomás una vez has hablado con él? No. Es que no sirve, es basura. ¿Qué es basura? Todos los mensajes. ¿Qué dice eso? De esto sí lo sé. Todo lo sabe, lo lee. No, me falta poquito para contestar. Número sin registrar. Ok, va de nada, hija, ya sabes. ¿Por qué no tienes el número guardado? Un encargado. Eliseo Chavito. ¿Quién es? Un cliente. Calidad premium, calidad de qué? Que le haga el favor de promocionar sus playeras, porque tengo muchos seguidores. Ay, eso, mi amor. ¡Checa mi página! Tengo 15 mil. ¿15 mil? Ay, poquitos, pero sí. ¿Cómo le das uno para conseguir 15 mil? Años, cinco años trabajando, bailando, subiendo mis flyers, todo. Videos, todo. ¿Dónde voy a estar? Keila, mi bebé tóxica. Eres lesbiana, lo sabía. ¡Ah, la vida no! Me parecieron, pero no. ¿Y te mandan fotos en tanga? Quería trabajar conmigo, que la llevara yo allá conmigo. La Kenia, ¿qué quiere? Ah, ese, de la unida. Bebé, te darán hospedaje y comida. ¿Qué me falta? Llevo un servicio, no se pudo WhatsApp. Anda, vi para allá, ya. Mensajes. Mami, animal, siempre te apoyaba en todo, pero esta vez, ya me cansé. Y me vale como me bloqueaste y ya decidiste. Ay, qué miedo. Amigos, hemos entregado ahí tu celular, que se siente que llega una extraña y te revise todo el celular. Pues, nada, porque no tengo nada. Pensé que le ibas a dar más coraje a los mensajes, pero te prometí que lo iba a tratar de hacer neutral. Por eso seguiré siendo tu foto. Bueno, no se vale. Por cierto, me vas a deber la foto. Nomás andes deliciosa e inventada y me aseguraron ni like le das. Necesito un saludo para mi sobrino. Pero quiero ver que estés suscrito a todos mis canales, a ver si es cierto. Ay, yo no puedo entrar en algo. Ay, pues qué pena. O sea, y el YouTube y el Facebook y el Twitter y el... Ah, bueno, ahí sí. No, amiga, o sea, estás quedando mal. Ay, la perra. Amigo, ¿vamos con tu celular o qué? Ya. Bueno, tú. ¿Y ahora qué? No, nada. Date, pues. ¿Segura? No, mijo, estoy aquí nomás esperando mi tiempo contigo. Ah, no, es que nunca he visto los videos quizás que son con los dos. Tú estabas chingando y te aguantas. ¿Orales? Ay, yo tengo otro reseño. Ay, a ver. Es que luego diseñó una reseño y que nada es que no la tienes. Instagram. La vida es bella. No subo nada. Ni una foto contigo en el Instagram. No subo nada. No. ¿Qué otras cuentas tienes aquí abiertas? Como cuatro o cinco tenía yo. ¿Y por qué? Porque no uso Casal Imsa. ¿Por qué eres infiel? No. Jenny Méndez, ¿quién es? No sé. Alondra Soriano. Mi sobrina. Mariana. Reaccionan mutuamente a sus historias. Alex Sol. Un amigo. Ja, ja, hermoso. ¿Hermoso qué? No, mis, estás re feo, diantre. Ja, hermoso. Ya, pues, está nervioso. ¿Por qué estás nervioso? Chaparrita, hola, no te contesta. Naomi. ¿A quién le dijo Chaparrita? Le mandas una foto, no te contesta. Es la mamá de mis hijas. Ah. Pero ve qué fecha tiene. ¿Cuánto tiempo dicen que ya van juntos? Cuatro meses. Bueno, es que llevan poquito. Vamos a ver otra cuenta que nada más tiene dos aquí abiertas. Ok, vamos a ver. Hay un WhatsApp aquí. Y hay un WhatsApp azul. Aquí no había gente. ¿De dónde salió tanta? Hoy sí es cierto. ¿Quién de aquí es pareja? Allá tienen una pareja, pero tienen un niño. ¿La que está borre y borre? ¿O cuál, amigo? Deja de borrar, amiga. Jazz de López. ¿Quién es? Es una amiga goga, pero como no usa su Facebook, ahí guardo las cosas. Es su borrador. Es mi borrador. O sea, ¿prefieres usar a una amiga de borrador que a ella? No, lo mando. Sí, porque luego no se le pierde. Fanny, ¿quién es? Una amiga. Requena. ¿Tendrás el número de Daniela? ¿Quién es Daniela? Una compañera. Mi amor, ¿quién es? Ella. Te amo, mi amor. ¿Estás 10 seguro? ¿De qué? ¿Van a hacer un trío o qué? Ay, no. ¿O de qué? ¿Te se acordó, amor? No. No me acuerdo. No más hace coraje con Beto. El dueño del bar. Cuando entiendes que el físico no es todo, aprenderás a vivir más feliz. Yo lo aprendí. ¿Por qué le dices eso, amiga? Porque seamos sinceras. No. No congeneamos. Yo era su tipo. Eso explica muchas cosas. Pareja, dispareja. ¿Por qué? Yo estoy alta, él está chaparrito. Él está más grande que yo. ¿De edad? Y obviamente no. Él sabe, es una historia que no, él no era como que. Es que vas a hablar feo, pero no era mi tipo, pues. Ya. O sea, te conquistó con su... Diablo, señorita. Con su forma de ser. Con su corazón. Sí, sí. Tú, compestosa. Ups. ¿Quién es mi tuti hermosa? Yo. ¿Tú también? Uf. Sí, que es una de su página de tres de ellos. Ah, o sea, que sí es como 30 mil Facebook. Tres. Ay, pues es que así cualquiera es infiel. Sí, tienen como 30 cuentas. Requena. Ay. Anaí Montejo. Es una mesera del trabajo. Cristel. Pero tú estás más pendiente del teléfono que yo. Oye, ¿cuánto me cobras por promocionarme en un rato? Sí, un rato. Requena. Ok, vamos a ver ahora tus fotografías. Ay, pura de nosotros. Pura por... ¿Qué es mi otro? Nah. Eliminados recientemente. ¿Quién es esta? ¿La verdad? Sí. Sí. Son chicas que me mandan fotos para el trabajo. ¿Tú mandas fotos así? No, porque yo no soy bailarina. ¿Quién es ella? Tú. Yo. ¿Por qué borraste ese video? Se fue. Se fue. ¿Por qué no te quiere ver? El único que no tengo. ¿Por qué borraste? ¿Estos son ustedes también? Sí. Están fallando. Me cayó. Ay, sí, por acá. Sí, sí, sí. Yo. ¿Esta eres tú? Ay, que eres tú. No, es la muchacha que manda. O sea, ellas bailan y se... En el table. Sí. Me mandan, por ejemplo, si quieren trabajar conmigo, ya le digo, pues tanto es tu sueldo, si te presentan mañana. ¿Y cuánto les pagan por encu... ¿Hm? ¿Por qué estás por este? No, pero nadie tiene mosquitos. ¿Y cuánto les pagan por encu... ¿Cuál mosquito? Va dependiendo el perfil de la persona. Por ejemplo, esta que te mandó estas fotos. 900. ¿900 del día? El día. Sí. Tres bailes. Tres bailes. Tres bailes. Tres canciones. No, tres bailes. Nueve canciones. Nueve canciones. Mira. Si conviene. Vaya esa de 1500. Déjate hasta el coteo, te llevas hasta más. Ya sé que me voy a dedicar. Ay, a un rato yo así. Ok. Parece que... ¿Por qué estás sudando? Porque es un calor. ¿Quién es ella? Ella. Ay, traías el pestaño loco, amiga. Él me puso pestañas, me puso botox en el cabello, me lo quiso ver alaseado. ¡Era yo otra! ¿Y ella quién es? Mi mejor amiga. Mi mejor amiga. ¿Y cómo se llama? Nayeli. ¿Y qué fue lo que te conquistó de mi amigo, amiga? Es que ni yo sé. O sea, no me di cuenta. Pasó fluyosa. Cuando vine a ver ya me preocupaba que estaba enfermo. Ya me preocupaba de que quería ir a comer con él. Estaba yo trabajando y me emocionaba que me lleva sorbilletas y me dedica a canciones. Y ya. ¿Quedé? ¿Quedé? ¿Quién es Mildred Saray? Una expareja yo también. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan. Es una canción. Son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Pero ve las fechas. Ni me dobló el telegram, ni me gusta. ¿Cuatro de noviembre? Diciembre, enero, febrero. Estamos de 23 de diciembre. ¿Cómo vas a lastimarme si lo único que hago es mi amor entregarle? Entiendo lo que sientes. Yo ya pasé por eso. Y te lo estoy diciendo porque lo más seguro que a ti también te mire como un pasatiempo. O sea, le mandabas caseras todos los días. Sí, es una canción, pues. Pues estoy tranquilo. No te ilusiones tanto. Ella se está alejando. Tengo miedo. Ella me ofreció vivir juntos. Jamás fui. Es una pareja que tuve antes. Lo volvimos amigos, vaya. O sea, ¿y tu intención era darle celos o qué? No. J.K. Esta noche, bebé, te quiero tener tus labios, besar. Sabes que conmigo la pasas bien. No, espérate. Eso no es una canción. No, espera que se vaya a la universidad y de ahí la iré a buscar. Ya le dije que va a pagar todo. Piensa que uno se desgasta de soportarla. Como como... No, espérate, espérate. Ya no soportaba verla. Te veo en tu casa. Igual quítale las llaves. No vaya a ser que llegue yo y me vea. Igual cargo llaves. Mejor ven y escápate para estar conmigo. A ver, enséñame. No, 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 no. Es que no se ve, mira. Está como borrosa. A ver. ¿Quién es? No es nadie. Ya deja el amor. Por eso, pero ya. Ahora la defiendes. No empieces. Bueno, ¿por qué me estás gritando? Si tú estás diciendo que se vaya a la universidad, la que se vaya a la universidad soy yo. No, eso, no empieces, no empieces. Ya, cállate o me desquito con tu tía Juana. ¿Eso de qué significa? Tía Juana. ¿Qué significa? ¿Qué es tu tía Juana? Nada, no es nada. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué es tu tía Juana? Amo chupada y que te quejes, eso me excita. ¿Sí se queja cuando se la chupada, amiga? Porque si sí, entonces... No sé, no sé. Ni se te ocurra. Qué asco de tipa. No sé cómo no te da asco pensar que carga a sus clientes ahí. Ya resuelve para hacer lo que sea. Ah, mis clientes. Ah, tú eres tía Juana. Tía, tía Juana. ¿Qué te rías? A mí no me está dando gracia. Ya, cálmate, déjate de gritar. A ti te queda riquísimo todo. Más lo que tienes entre las... Bobita, bobita, babita. ¿Sabes? Yo te cocino, te masajeo riquísimo. Más con mi lengua. Amo chupada. Sí, eso ya lo vimos. ¿Qué borraste, mi amor? Nada. Nada más la estoy esperando lo del dinero. Ya ni la soporto. Ah, no me soporto. No, cálmate, por favor. Cálmate, deja de empujarme. Sí, 50, 50. ¿Por qué? Sabes que la perra es brava y le pateas la reja. Justo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime que te he hecho mal. ¿Qué fue el mal que yo dije? Si todos saben... Ya, cálmate, ya. Ya, cálmate, cálmate, ya. Si no me encontraste nada a mí. Oye, ¿qué tienes que gritarme frente a la gente? Cálmate. Ah, sí, ajá. Tú empezaste gritándome. Yo te estaba preguntando quién es. ¿A quién es? Aquí está, maña Juana. Voy a hablar de trabajo. Sácate por ahí. Ya, calma, deja de empujarme. No, porque quítate. Yo quiero leer. Sácate, tú lo escribiste, tú lo leíste. Ya, ya. Sabes que aquí no se puede. Si quieres, cuando ella se vaya a Palenque, te quedas y disfrutamos mejor sin presión. Quiero darte un beso aparte de la camina. Esta semana la necesito aprovechamos de lanzar algo. Yo tengo evento en la que viene en Palenque. O sea, ¿cómo es posible? Ya, cálmate, ya. ¿Cómo es posible que tenga llave y yo tengo la llave? O sea, ¿quieres que yo llegue y los vea ahí o qué? No, ya, cálmate, ya. Porque dice que le enciende la adrenalina. Ya, América, cálmate. Shunashi, ¿quién es? Una ex. Oye, hizo tu amiga eso. Y ese mensaje se lo mandó ayer. Yuridia. Una de mi compañero de la cámara. Kufi, le dice que pase las fotos. Para trabajo. Muy bien, amigo, pues damos entrega de tu celular. No, 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 no. Cálmate, ya. ¿Quién es esa vieja? A ver, ahorita le voy a marcar, dámelo. Cálmate, ya. Dámelo. Cálmate. No es posible. A ver, ¿qué tienes que encontrar de mí, de mis clientes si tú lo sabías? Ay, no, mames. Tú así me aceptaste. Yo te lo aclaré desde un principio. Eso no tiene nada que ver. Es una pendejada. Ya, cálmate, está de frente a la gente. Si no me soportabas, ¿por qué no me lo decías? ¿Por qué no me lo decías? Uy, ya no estoy cansado de ti igual. ¿Por qué estás cansado de mí? ¿Por qué estás cansado de mí? Te he dicho, ya deja tus conteras. Todo el tiempo es lo mismo. Tus borracheras, tus gritos, tus insultos, tus golpes, ¿ya? ¿Cuándo te he pegado? No, no, no es cierto. Es mentira. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no me dijiste? Te lo vengo repitiendo, no mames. Ya me atresa hasta la madre, ¿ya? No me has dicho nada. Te lo he dicho. No, no es posible. Te lo acabo de platicar a hacer rato. Pero, ¿quién es? Dime quién es. No es nadie. Dime quién es. No es nadie. Es esa hija de la vieja. El otro día me agarraste. Me agarraste por tu culpa, por tu culpa quedé toda morada. Porque no me dejaste que yo le pegara, porque ella me estaba chingando. Sí, amiga, yo salí y me dice el no, yo voy a estar trabajando. Y estaba con una vieja en un lugar. Así me voy a estar en el baño. Pero no estaba haciendo nada malo. Y me dice, no, no es nadie, estoy jugando. Es una compañera. Ay, deja esta peledilla. Y cuando me di la vuelta, la vieja me gritó. Y me dijo, ¿qué verga te importa? Y le dije, me regreso. Y sí me regreso, porque a mí, ¿para qué me tiró? No me interesa. No me interesa y lo puedo volver a seguir haciendo. Se lo van a comer los... Pues ojalá sí lo voy a aventar, porque no mames. Yo te dije, vamos, en serio. Te dije, ¿quién es? Y no me dejó que yo le pegara, me agarró a mí. Me agarró a mí. ¿En serio? Ay, no, así lo vamos a aventar. ¿En serio? ¿Quieres que vayamos en serio? Cuando te pregunté, te he repetido una y me veces que me caga el que esté con los pinches clientes. Cuando estás trabajando, te entiendo afuera. No es cierto. Claro que es cierto. Ay, además, tú también te vamos a ver. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Todo el día y ella no puede mandar las suyas. Yo lo aguanté. Y sabes qué, sabes qué, sabes qué, no me interesa, no me interesa el de reforma del de Palenque. Te lo dije y tú lo sabías. Sabías que yo tenía tres novios y tú lo aceptaste. Ahí está. ¿Qué esperabas? Él era el tercero. ¿Qué esperabas? Y él aceptó. Que no se queje. O sea, tres novios. Sí. ¿En qué falda estaba aquí ya? Fuera huevo. ¿Eso querías? Dilo pues, te desquitaste. ¿Qué esperabas? Que me quedaron con San Gustavo. ¡Bravo, bravo! ¡Te desquitaste, bravo! Pues sí, ¿a qué ver qué me quedaba yo? Tú empezaste. Tú empezaste. Te dije, vamos a hacer las cosas bien, te valió madres. ¿Y luego? Te valió madres. Te dije, vamos a ganar a la... No, vamos a andar. No, vamos a andar contigo. Sí, estás sordo. Estás torno y ciego. Pues sí. Como Shakir. Como Shakir, más falta ser sordo mood. No, porque tengo otro tipo de voces. Antes lo promete, te odio. Pues sí que te pones en un plan pendejo. Tú sabías que había empezado. Yo no me iba a quedar así. Pero si ella te dijo que tenía tres novios, porque tú no le dijiste que tenías dos novias. Yo no tenía dos novias, apenas... Ya cálmate, ya. Amigo, darte más. Cálmate, tú empezaste. No, no, me estás agarrando ahora. Por eso, tú empezaste. No, 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 no. ¿Por qué yo empecé? Pues esto me hace como el desmadre. ¿Cuál desmadre? Desmadre, no te dije de verdad. No, no es mimo. Tírate, amiga. Tírate. No, no vale la pena. Te lo juro que hasta arrepentida estoy... No haber elegido al otro. Tú estás tonta. La neta, discúlpame. Yo renuncié a muchas personas por ti. Espera, amiga. No me interesa el dinero. Prima, amigo. ¿Cuál, cuál, cuál es la persona que renuncia y mejores que tú? Con más dinero y con más cosas. Y los dejé por ti. Así que... No, no, no te lo aplaudo. Era tu beneficio. Nada, no me interesa. Adiós, bye. Síguele, síguele. Adiós, sigue eliminando. Porque me interesa hasta la madre. Ven, dale, ve. Histérica. Ahorita me van a llevar otros tres novios. Oye, pasa tu número. Amiga, ¿y cómo le hiciste para que te dejara tener tres novios? No, no me digo. Danos los tips, amiga. O sea, ¿él ya sabía? ¿Lo vas a perdonar? No. Sinceramente, es verdad. Yo tenía una persona que... Que se fue de aquí, desde el Estado. Bueno, de forma, por mí. Porque yo le mentí, porque lo engañé con él. Se fue hasta Guadalajara. Me quería en serio, yo lo quería en serio. No sé, ahorita tengo sentimientos encontrados, ¿sabes? O sea, como que te arrepentiste de haber dejado el de Guadalajara. O sea, yo pensé que él era diferente. ¿Y por qué no vas a Guadalajara y luchas por el amor del otro? ¿Cómo se llama? Daniel. Ahí está el Daniel. Dile unas palabras. A lo mejor el Daniel todavía sigue pensando en ti. No, hasta crees. Mira, justo dos días, en una borrachera, le dije que lo extrañaba. Y él me dijo que, pues, obviamente yo lo cambié. Y me pesa, pero no creo que regrese él. Y obviamente yo no me puedo ir. Mi vida está aquí, mi hijo está aquí. O sea, sí me saca de pedo, sí. Me da coraje. Me doy coraje. Porque dirían por ahí, o sea, hazle caso a un feo y va a ser como que él es el guapo. La una es la fea. Es que luego a veces una les sube el ego, la verdad. Y unas diciéndoles lo guapo que es Tony, así admirándolos. O sea, que lo deberíamos hacer todos, pues, hombres y mujeres, pero luego a los hombres sí se les sube. Sí se la creen y luego ahí anda como si les hubieran haciendo el favor a una. Sí, sí pasa, de veras. Confirmen en los comentarios. Tú, ¿qué es el olazo de la cara que eres infiel? Y de esos. Amiga, pues, ¿qué te digo? Quedaste, quedaste. Solito se ponen el saco, ¿se dan cuenta cómo son los hombres? Nomás sienten poquito, te estás dañando sangre. Amiga, pues, ¿te puedo llorar más? ¿Untas algo? Gracias, gracias. Tu Instagram, doña, para que te sigan, promocionate tu momento de brillar. Mi Facebook, MeriCR. Bueno. Gracias. Secretos que no eran esperados salieron a la luz, es obvio. Revisamos un celular, vamos a encontrar cosas que no nos van a gustar. Y sobre todo cuando la persona no es sincera, cuando no es honesta, cuando no sabe ni lo que quiere, no sabe ni lo que está buscando, pues, obviamente, al compartir tu vida con otra persona que tampoco sabe lo que quiere y tampoco sabe lo que está buscando, definitivamente no van a lograr crear una conexión, una simbiosis, no van a formar un engrane, una base sólida para una relación próspera. ¿Por qué? Porque ambos viven confundidos, porque ambos viven en el conflicto. Por favor, si ustedes están confundidos, deprimidos, ansiosos, lo que sea, no inicien una relación si no se sienten bien ustedes con ustedes mismos, si no se aman, si no se quieren, si no se valoran, si no sienten que las están rompiendo todos los días, ni se metan en una relación, que lo único que va a hacer es dejarnos más sobre el piso horrible. Amiga, ¿tu novio por qué se fue corriendo, amiga, la verdad? No, amigo, no. Amiga, si tú venías con él, de seguro eres amante del novio de tu amiga. Amiga, aquí está el cuerno, mira. Está muy nerviosa. Híjole, es que así se va. O sea, ustedes han visto, han sido testigos que cuando reviso el teléfono, así que vienen los amiguitos, que vienen con la parejita, regularmente cuando hay una mosca ahí, es decir, un tercero en discordia. Esto de los triángulos amorosos no es nuevo, no se inventó recientemente. Viene de nuestros ancestros. A ver, déjame, voy a asomarme un poquito, que no les como el coco. Primero déjenme asomar, que no haya ningún kilo. ¡Ay! ¡Ay! Se me bajó la presión. Fuiste tú. No, yo qué. ¿Qué? ¿Quién hizo ese ruido? ¿Qué pasó? ¡Ay, se me bajó la presión! ¿Qué es eso? ¿Es una cola? ¿Qué es eso? ¿Hola de qué? No, es una rama. Quiero ver si por aquí veo que hay una pareja por allá. Es una. Es una. A ver si no se ve a alguien. Creo que por allá se ve gente. ¡Ay! Ok. Amigos, ¿ustedes de dónde son? ¿De dónde nos acompañan? De centro. De aquí, el centro. ¿Y ustedes son pareja de casualidad? ¡Ay! Sí, ¿y por qué se vinieron corriendo las de atrás? Ah, es que él ya estaba muy solo. Ahí les dio un miedo repentino y se vinieron. Así es. ¡Ay, no! ¿Quién es novia de aquí? Amiga, ¿tú eres novia de él? Sí. Ahorita andaba gritando cosas. ¿Ya se besaron? Ya. ¿Tú los viste? A ver, vamos a buscar. Es que luego aquí todo el mundo dice, no, yo no fui, no, yo no tengo pareja, no, yo vengo soltera, yo vengo soltero. Amiguitos de la escuela, ¿verdad no se llegan? ¿A dónde van? ¡Ay, amigos! No sean infieles, me hacen pensar mal de veras. Mira, amiga, se fue, amiga. Amiga, tu novio te es infiel. Eres tú. Probablemente, dice. Si es infiel, amigo, si es infiel, lo dirás en broma, pero mira, por algo se fue, te siguió la cura. No nomás eres tú el infiel, también ella. ¿Tú no? ¿Tú sí lo demostrarías? ¿Tú sí pasas a la prueba de la fidelidad? Al cien por ciento. Convéncela, vengan a jugar. No, yo no, yo no. Yo sí estoy segura, amiga, no te preocupes, dice. Ay, amigos, mira que hay una señora con florecitos, seguro está buscado su chacal. Amiga, ¿cómo estás sin coqueta? ¿Ya te vi? ¿Estás esperando al galán o qué? No. ¿No estás esperando al galán? No. ¿A quién estás esperando? Pues había uno ahí, pero me trajo esto, pero le dije que se fuera, que se adelantara, que yo me iba a quedar. ¿Cómo crees? O sea, literal, si te quedaste de ver con alguien, te regaló la azul, Marcel. Sí. ¿Y qué fue lo que hizo que no te cayó bien? No, que no vive ya. Pero, o sea, aquí te dijo algo que te incomodó. No, soy yo la que ya no quiere nada. Con nadie. ¿Cómo te llamas, amiga? Flor. Flor, mucho gusto. Yo me llamo Lisbeth. Oye, ¿qué signo eres? Usted es Rodrigo, ¿verdad? Sí. La de infieles. Ándale, esa mera. Justo he estado buscando parejas y como te vi con las flores, yo dije, ay, seguro esta amiga viene con alguien. Oye, amiga, ¿no te da miedo? Aquí se ve bien pantanoso, se ve como que... No, pero ahí anda en la... Tiene rato que lo vi. ¿Ya lo viste? ¿Y no te da miedo? No, no te viste... Está chico, lo vi que está chico. ¿Chiquito? Sí. Ay, amiga, qué miedo. Ay, sí, luego se vienen ahí las burbujitas. ¿De qué son las burbujas? De él mismo donde entra y su respiración. Ay, qué miedo. Oye, amiga, ¿y hace cuánto tiempo estás soltera? Cuéntame el chisme. A mi primer marido lo dejé hace 20 años. Es que aquí las relaciones duran bastantito, ¿no? Pues no tanto lo que dure. Lo que aguantes, lo que perdones. Con los hijos. Claro. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. ¿Tres hijos de cuántos años? Ya. Grande, 39, 35 y 39. ¿Y en estos 20 años no te han dado ganas de conocer a nadie? Tuve sola como tres años y ahí me volví a juntar, pero volvió lo mismo, me volvieron engañada. Ay, amiga, no. ¿Y cómo le hace uno para superar una infidelidad? Porque es que luego pareciera que a todos nos va a pasar. O sea, ¿por qué pasa eso? Quién sabe. Hay que superarlo porque un hombre no vale la pena porque te acabe por él. ¿Tú descubriste que te estaba siendo infiel? Sí. ¿Cómo descubriste? Salía mucho y pues era una mujer más joven que yo. O sea, ¿tú los viste? ¿Te contaron? ¿Hubo fotos? No, lo sospechaba, pero ya de ahí lo seguí un día y sí, sí lo vi. Pero no hice nada. ¿Para qué? No te vengaste, no te desquitaste, te fuiste ahí con el lechero, con el Sancho. No, no, así estoy bien. ¿Y tú alguna vez has sido infiel? No. Esa sonrisa fue muy coqueta, amiga, ¿segura? No. A ver, ¿y con el papá de tus hijos cuántos años duraste? Veintiún años. Veintiún años. Y en esos veintiún años vas a decir que nunca tuviste ahí la cosquilla, así como estar con alguien más. No. ¿Y qué pasó cuando lo descubriste? ¿Lo dejaste en el momento o lo perdonaste? Pues al no tener dónde irme me tuve que aguantar por ellos. Ay, no. Tuví que aguantar y... Pero bueno, al menos cuernos, no golpes ni así, porque ya ves que antes se usaba mucho. Sí, también. Cuando lo dejé la última vez, casi me lo he hecho loco. No es cierto, amiga. Sí, me tenía toda la p*** en el suelo. Me acordé en ese momento, no sé, que se me vino a la idea y vine para la venta. O sea, pero ya te había pasado por la mente, porque para tenerlo ahí... No, no me había pasado. Pero o sea, a ver, para tenerte ya en el piso, yo creo que ya te tuvo que haber levantado la mano muchas otras veces. La última vez que lo dejé con un cable de plancha me estaba pasando. Ay, no, qué coraje. ¿Y no te has puesto tú a pensar en esa hora que luego dice uno, me aguanto por los hijos, por los hijos? Pero a la vez, también los hijos sufren, ¿no? De estar viendo tanta violencia. ¿Tú crees que tus hijos ahí viendo cómo te pasaban? Pues sí, porque... Ellas a veces me lo reclaman. ¿Qué te dicen? Que porque aguanté también. Ay, amiga. ¿Y qué fue lo que te llevó ese límite, ese coraje de decir... Me valen las consecuencias, voy a ser la heroína de mi propia historia. Pobre, no voy a dejar que me falten el respeto. No, el día que me estaba pegando le digo a mis hijas, ¿saben qué? Yo mañana no regreso al trabajo. Sáquenme mis cosas y me las van pasando poco a poco. Salí sin nada. No me dieron nada, no, no... Me quitaron todo. ¿Cómo crees? ¿Tus hijas? Él. ¿No levantó cargos ni nada? No, porque a él no le convenía. Estaba yo toda lastimada. Estaba yo toda golpeada, toda lastimada. ¿Y tú no pensaste en levantarle cargos a él? Pues yo dije, si en el momento en que él me diga algo, si me demande, yo lo demando. Pero como dijo él, que lo habían asaltado, no le convenía. ¿Y te dejó en la calle? Porque en el momento en que hablaron por teléfono, me dice, ¿dónde está Flor? Le dice, no, yo está adentro. Con él, saquen a que van por ella. Al tiempo que pasa lo judicial, yo venía saliendo ya. Ay, amiga, qué miedo. Y él sigue vivo, lo sigues viendo, ya no te lo has encontrado. Vive al lado mío. Ay, no, amiga, ¿cómo crees? ¿Y cómo le haces para lidiar, encontrarte, liberarte la gente ahí? Ni él ni yo nos metemos. Él solo por los hijos y que a veces que, por ejemplo, que él viaja, o no le vas a mandar algo a sus hijos, o no le vas a mandar algo a tus hijos y eso es todo. O sea, como que funcionó, que le agarraran, porque si no, el vato hubiera seguido pegándote, o sea, él no hubiera tenido. Como le hubiera matado, como dijo el doctor. Claro. Que le hubiera matado. Es que a veces sí es de vida o muerte que uno tiene que tomar las riendas. Ay, amiga, ¿y qué le puedes aconsejar a todas las personas que están viviendo en este momento en una situación de violencia, que están ahí doblegadas por los hijos, por la casa? Fíjate que la mujer de él, la que tiene, ha tenido tres delante mí, porque vive al lado mío. Este, la de ahorita, le digo, no, tú le soportas porque quieres, porque no te atas ningún hijo ni nada. Como dijo el psicólogo, tardé un año para levantarme, pero dice el psicólogo, mi respeto porque no volviste con tu virtud. Sí, la verdad es que eso se respeta, se admira, o sea, muy bien, amiga. Yo creo que... Pero le digo al, adelántate, le digo, me voy a quedar un ratito aquí, pero no, no quiero nada con alguien. Es que luego a veces, bien dicen, más vale sola que mal acompañar. Sí, amiga, porque luego no sé, una loga se anda enamorando y se anda metiendo solita a la boca del lobo, ¿sí o no? La verdad que sí. Ay, amiga, pues yo andaba a revisar los teléfonos, amiga, pero pues tú ya... No, ni te lo daría. ¿Cómo que no, amiga? O sea, que si eres pilla, o sea, si tienes cosas ahí en el teléfono. No, no tengo. Es que tienes una sonrisa de pícara que no puedo con ella, amiga, ¿eh? Lo pongo. Bueno, anda. Bueno, amiga, pues un gustote. Ey, ¿cuándo le vamos a dar por el chisme? Porque pues ya nos contó la historia. Te invito a una cena, amiga. Ya que dijiste, el vato no funcionó, te voy a invitar yo la cena para que te vayas, te consientas. Ay, muchachos. Un cafecito, una cenita rica. Y pues gracias, amiga, gracias por ser un ejemplo, por compartir esa historia, porque al final del día a veces necesitamos una señal. Ni para la comida he tenido hoy. Ay, amiga. Todo esto me está cayendo de pedo. Ay, amiga, pues mira, yo creo que ahí uno siempre tiene un talento oculto. A veces a nosotros nos da pena sacarlo, pero siempre hay cosas que uno de repente puede hacer que nos ayudan. Mira, mira, yo veo en ti un alma muy bonita, muy sonriente, muy pícara, que a pesar de todo lo que le ha pasado, sigues adelante, que te esfuerces. Ponte un changarrito, amiga. Mira, aquí estaba el changarrito de los... Hay que luchar, amiga. Hay que luchar y se le digo a las mujeres que tengan la misma situación. Si no tienen hijos, no tienen nada, no aguanten golpes ni nada, ni insultos. Cuando los hijos pues te atan un poco, pero de ahí... Yo se lo dije al hombre, nada más que crezcan mis hijos, yo vuelo. Yo no me voy a envejecer contigo, le dije. Y se lo cumplí hace 21 años. Ay, amiga, pues qué fortaleza, qué convicción. La verdad es que a veces todos lo decimos fácil, como que, ay, déjalo, ay, sí, consiguete otra vida. Pero es difícil, o sea, es difícil hacerlo. Sí, mami, la me trajo dos. Ay, muchísimas gracias, amiga. Dios te bendiga mucho. Igualmente, hermosa. Te cuide, te guarde, te cuida en tu camino, les cuida a todos. Mis, mis, grandes bendiciones para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, hermosa. Igualmente. Y si se la encuentran ahí, ya que ponga su negocio, apóyela, burritos, aducho, lo que sea. ¿Sí o no, amiga? Sí. ¿Unos burritos o qué? No, aquí no hay burritos. ¿Un puesto de burritos? Burritos ahí en el norte. Aquí son empanadas, panuchos, tostadas y todo eso. Pues ahí está, amiga. Tú invéntate los burritos. ¿Y vas a ser la única vendiendo burritos? ¿Un éxito? ¿Sí o no? No, estos kilocos, amiga. Algo, amiga, yo estoy segura. Esta noche vas a tener otra tarea, amiga. Esta noche vas a pensar qué negocio te vas a hacer. Lo consulto con mi almohada. Con la almohada. Te deseo mucho éxito, amiga. Igualmente. Muchísimas gracias por la historia. Gracias. Amiga, ya no. No, nadie, amiga, ¿eh? Porque me voy. Ah, pero ya no. Tiene 20 años que no lo hago. Bueno, pero cuidado, cuidado. Gracias, amiga. Nos vemos. ¿Cómo se quedaron, amistades? ¿Cómo se quedaron? Es que de verdad, una se sorprende con tanta historia. Y yo lo digo siempre. La realidad supera la ficción. O sea, tú quieres asustarte, quieres espantarte. Dile a tu tía, a tu abuelita, a tu prima, a tus hermanas, a tus hijas. Que te cuenten las historias de terror, de horror que viven a veces con la familia, con el esposo, con los hijos. Hay infinidad de problemas que las personas tienen o tenemos que, pues, no los andamos diciendo, ¿verdad? Se trata de vivir la vida con alegría, con entusiasmo, de levantarnos todos los días. Pero por eso cuando ustedes estén caminando el día, sonrían. Si pueden ayudar, ayuden. Si pueden compartir, compartan. Porque no sabemos todas las cosas con las que están cargando los seres humanos con los que nos cruzamos día con día. Hay personas que cargamos una cruz muy pesada. Así que si está en nuestras manos hacerle un buen día a la otra persona, pues, háganlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bien, bien. Ay, amiga, tus uñas, qué largas, qué bonitas. ¿Dónde te las hiciste? ¿Dónde te las hiciste? Con una amiga, se llama Fabiola. ¿Y qué onda? ¿Son pareja? Ellos no. Ellos dos. ¿No son una relación poliamorosa ni nada? No, para nada. ¿Y qué? ¿Siempre salen juntos los tres? Pues es que soy su hermana. Hermana es mi hermana. Venimos a comer un rato. ¿Qué signos son ustedes? Libra. ¿Libra? Libra. Ay, ¿y cómo les va Libranos y Libranos? ¿Quién está nomás arreglando? Todo fluido. Ella. ¿Y cómo se llaman amigos? Yo me llamo Carlos. ¿Carlos? Ay, yo digo que todos los Carlos son infieles. ¿Tú qué opinas? A veces. A veces. ¿Ya le has perdonado cosas? No. ¿Has sospechado de él? Tengo amigos que se llaman Carlos, pero bueno. Los Carlos suelen ser bien infieles. Sí. ¿Tú cómo te llamas amiga? Diana. Diana. Pues mucho gusto y me llamo Elise. ¿Y tú cómo te llamas ya que estás aquí? Alejandra. Alejandra. Oigan, pues un placer. Pues miren, yo no siendo una dinámica con las parejas. No sé si a ustedes les gustaría participar, se podrían ganar 500 pesos cada uno. Lo único sería, pues obviamente que pasara la prueba de la fidelidad. Oh, no importa que no la pasen pues, pero voy a revisar sus teléfonos a descubrir sus secretitos. No apto para cardíacos, no apto para infieles. No, gracias. ¿Tienes miedo que te encuentren algo? No, pues claro que no, porque yo soy fiel. ¿Cómo se? Siempre decís años, en serio. ¿No soy yo? ¿Por qué? Sí. Deja, que te la bote con el teléfono. No tengo. ¿Para qué? Si te soy fiel, ¿para qué? Te quiero ver. No. A ver si es cierto. ¿Qué crees amiga? ¿Crees que esconda algo? Pues si no quieres, es por algo. Si no quieres, es por algo. Vamos a jugar, no pierdes nada. ¿Cómo vence amiga? ¿Crees que el cuñado sea infiel? No, mi cuñado no lo hace. Ah, esta es una de las mejores. Ay, perra, ya te descubrió tu hermana. Nada, mentira. No, porque estoy buscando parejas. ¿Cómo ven? 500 pesos cada uno. ¿Van o no van con la oferta de la banca? Va, yo digo que sí. Pero a ver, sí. Ay, yo sí, sí, sí. ¿Qué dice la amiga? Voy a acordarme a ver si borré o no. ¿Con quién comenzamos? Ay, por mi celular, vaya tantito. Ok, muy bien, vamos a ver. Veo que casi tienes puros hombres. ¿Quién es Luis Arturo? Mi hermano. Kareli. Mi hija. Ahí falto yo. ¿Dónde faltas tú? Lolis, ¿quién es? Mi tía. ¿Ya conocen las respectivas familias? Más o menos, más o menos. ¿Cuánto llevan juntos? Seis meses. Ah, llevan poquito. Sí. ¿Y todavía no viven juntos? No. ¿A quién es Carmen? Es una clienta. ¿Quién es Carmen? ¿Y por qué le dices que no la prosumes? ¿De qué chamaco baja le ya sabes? Una amiga. El 9 de abril la mencionaste en tu historia. ¿Es en serio? ¿Quién es Carmen? Una amiga. Amiga, ¿de dónde? ¿Y por qué borras las conversaciones con ella? Porque solo estás desde el 31 de marzo. Y borras conversaciones. En una relación complicada con Carlos López. ¿Cómo te apellidas? Carlos. ¿Cómo te apellidas? ¿Tú eres Carlos López? ¿Tú eres Carlos López? ¿Y por qué estás suriparta en Facebook? ¿Tú tienes una relación complicada con Carlos López? ¿Eres tú? Sí. ¿Eres tú? ¿En serio? Sí. Su información. La llamamos seis meses. ¿Qué pedo? ¿Quién es ella? ¿Quién es Carmen? Y borra los mensajes. ¿Cómo que tu ex? Tú no me has dicho nada de Carmen. ¿Quién es Carmen? O sea, tu ex y no ha borrado así. Este eres tu perfil. Obviamente que es tu perfil. Mira amiga, tiene un Facebook, un Facebook aparte, donde comparte su relación. ¿Cómo? ¿Tú tienes Carmen? Y sé que es otro Facebook, pero no lo sé si tienes que agregar desde su Facebook. Pues, es mi ex. Ay, ¿cómo que tu ex? A mí no me has dicho que tienes una ex que se llamaba Carmen. Pues no mames. Yo te lo tengo que decir. Esta foto la subiste el 11 de marzo. Ajá, ya tiene. Ahorita me vas a ayudar a acceder a ese Facebook. Porque me abriste otro Facebook, donde no me aparece. Mira la importancia de cuando revisen una conversación, se metan al perfil de la persona. Dios es astuta. Es una clienta. Es que tenías otro pinche perfil. Una clienta. Tengo otro. Cuando me robaron el teléfono, te comenté que hice otro Facebook. No me jodé mi cuenta. Ale García, ¿quién es? Es una amiga. Laura, ¿quién es? Mándame tu número. Me asaltaron y me robaron el celular. Ahí está. Sí, pero a mí no me habías dicho que hay que cambiarte de Facebook. ¿Hace cuántas semanas con ella, segundo? No me acuerdo, la verdad. Ya tiene un año. ¿Por qué estás nervioso? Yo lo sé. Tú dime. ¿No estás malo? Pues una amiga. ¿Qué quieres que te diga? Me grite, bájale el tono también. Me grite. ¿Qué quieres que yo te diga? Pues la verdad, porque te estoy preguntando y estás diciendo que hace un año, pero en marzo le estabas mandando mensajes y tienes un Facebook donde dice que andas con ella. Contesta. Así como tienes los pantalones de poner el cuero. Bueno, sí, ando con ella, pero ya no la hablo. Nada más desde cuándo. Ya no la hablo. Ando contigo. No manches. Ya valió un mal. Ando contigo, oye. Alejandra C. ¿Quién es? Es mi hermana. Es mi hermana, es mi hermana. Es mi hermana. ¿Y por qué le dices que se ponga guapísima y por qué te dice bebé? Porque peleamos a que van a salir. ¿Y tú crees que está correcto que te lleves así con la pareja de tu hermana? No. ¿Y por qué lo haces? Porque lo conozco desde hace tiempo. De cariño, oye, oye. Es mi hermana, es mi hermana. Pero sí me llevo tu hermana. Aquí te espero, bebé. Estoy parada aquí. Ok, bebé, aquí estoy enfrente. No me beso, ok. Ya sal. Por eso lo borré. Ella me pidió un favor. Oye, a mí no puede. ¿Por qué borras el amor? Ella me pidió un favor. Ok, cuñiz. Así soy tu niño bello. ¿Cómo que niño bello? No mames, es mi hermana. Es mi hermana. Mi niño bello. Ya llegaste, corazón. ¿Qué pedo? A ver. A ver. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué pedo? O sea, ¿por qué te hablas así con ella? Se supone que eres mi hermana. Sí, mamita, se le pedí un favor. Se supone que eres mi hermana. Se supone que eres mi hermana. Se supone que eres mi hermana, o sea, ¿por qué? Oye, cálmate, relájate. Ya, cálmate. Ok, sí, mira, márcame cuando estés debajo del puente, porque ya ves la gente luego igual en zapa, y se llevan con mi mamá. Ay, sí, ese pobre me caía mal, ya ves. Luego la trataba de la beca y ahí estaba de stúpida ahí. Ok, te mando mensaje. Cómprame una coca, bebé. ¿Cómo te gusta luego? Es mi hermana, es mi hermana, no mames. Bueno, ya, ¿sabes por qué estoy contigo, no? Yo te he dicho lo que he querido, no? Qué cosa. Vamos a dar la vuelta, mira, ella es la que anduvo de buscona también, porque veas tu hermana cómo es. Pues tú andas de pinche de ofrecida ahí. Tú andas ahí de ofrecida con él, lo estás invitando a salir. O sea, la neta, tú también agarras la onda. Estamos descubriendo que este güey... O sea, esto, pero no, si quieres ser él, no mames. ¿Te acuerdas de la alberga que te dije ayer? Me peleé con uno de mis novios, dice ella. Tú eres un amor de persona, dice él. ¿Un amor de persona? ¿Saldremos siempre con la tonta de mi hermano? ¿En serio? Oye, ya, relájate. Relájate. Ay, ya apareció la... Servicio Carmen. Aquí está el WhatsApp archivado. Sí, voy a ir, amor. Claro que sí, bebé, nada más que termine de trabajar. Voy, amor, me guardo a cena, bebé. ¿Cómo que cena? Voy a llegar mucho hambre, tanto trabajo. No mames, ¿quién es esa? ¿Quién es Carmen? ¿Qué es? Es mi esposa, ya. Es mi esposa, es mi esposa. Ay, mira, pobrecita la Carmen hasta mandándole que Lisbeth Rodríguez está aquí y a ver si las encuentro. Ay, espérate. ¿Tú no me preocupes? Ya, güey, nada más de eso. Quiero hacerte el amor hoy en la noche, bebé. Espero terminar. Esa es tu pinche relación bien. ¿Lo quieres en serio, no? Oye, si tú me descuidas, ¿qué quieres que yo haga? No te recorda. No te importan. No te importan. No te importan. Tengo sed. Buen día. No te importan. No te importan. Y quieres que iguala. Y luego ni estás trabajando. No. No te importan. las hermanas vamos o qué no se vayan a pelear amigas no se peleen un hombre no vale la pena no se peleen amigas que tú tienes la culpa mejor déjala que esté tranquila si amigas te pasaste por él para qué porque me pusieran lo cacho con él también no mames ni siquiera estaba haciendo nada y a mí me fue buscar al trabajo y no mames y si te voy a buscar a ti somos perversos y listo se ve además porque le dices que tu hermana es una tonta porque yo así me llevo con ella y así te llevas con ella de bajarle el novio no y qué pasaría si un día ella te baja también el novio y le manda ya no pero te daría ahí o sea tú qué sentirías si tu hermana se expresara mal de ti con el vato que te estés dando mal me sentiría mal wey ya no mames no la vayas a perdonar amiga te pasaste wey ya habías hecho esto ya te habías metido con otros no porque siempre destruyes relaciones no wey tú la destruiste es la que se metió ahí fuiste tú pero no era él no mames pero le estás mandando las fotos amiga esas fotos sugestivas así en bikini ahí toda despechugada yo le estaba comentando que mi vato me bloqueó por eso porque le dije me encontré una foto con un amigo y querías ahí hacerte la sufría que te consolara no claro que no que me voy a andar fijando en un gordo horrible ay pues ahí estabas amiga porque es mi cuñado me llevo bien con él solamente no amiga pero no está bien que te esté llevando así con esas palabritas de amor esos apelativos cariñosos con la pareja de tu hermana espero que te perdone espero que nunca lo vuelves a hacer amiga porque eso está mal y tú lo sabes ay ya voy con tu vida ay pues también con la tuya amiga ay no es que hay que ser lo que hay que ver lo que hay que oír lo que hay que aguantar que coraje tener a tu hermana tener a tu hermano a tu familiar y que wey en tu cara en tu cara es que hay gente que es bien envidiosa y la puedes tener ahí a un lado puedes dormir con ella puedes salir a comer con ella con él la gente que te envidia siempre no importa lo que tú tengas si está bueno si está malo si no importa la gente que tiene envidia va a querer lo que es tuyo hemos llegado al final de este episodio que me ha dejado con bastantes dudas me ha removido ahí muchos recuerdos turbios es increíble como cada que pasa el tiempo aunque nos encontremos con situaciones bastante parecidas o en el mismo contexto al final del día cuando uno ya lo ve con otras experiencias vividas con otras cosas resueltas otros aprendizajes otro nivel de aceptación de amor una manera de concebir la vida pues obviamente aunque los temas sean similares siempre se van a tomar desde un ángulo distinto y qué mejor prueba de que el tiempo es el mejor amigo es el mejor curandero el tiempo nos hace olvidar el tiempo nos hace sanar y lo que en un momento nos destruye el corazón y nos hace estar ahí en un en el fondo de 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 un hoyo estar sin salida en un cuarto oscuro va a pasar todo ese sufrimiento va a pasar y eso es lo maravilloso también de la vida que que no si no hay dolor tampoco que dure 100 años pero bueno ustedes qué opinan déjenlo aquí cuéntenos sus experiencias esas cosas que ustedes creyeron que ya no iban a salir adelante después de decir que lo lograron cuéntenos lo de aquí abajo yo les estaré dando un corazón no se olviden de suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún estreno y ya saben que me encuentran en mi instagram como les va rodríguez oficial nos vemos en un siguiente episodio adiós